Mi nombre es Alicia Amoro Valentín Gamazo, soy abogado asociado de Sagardó y Abogados y además soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Laboralistas. Vamos a hacer una explicación de que ayude a comprender cuál es el funcionamiento y la regulación de los expedientes de regulación de empleo temporales, los llamados ERTEs, y cuáles son las diferencias con la regulación anterior y la regulación que se ha establecido a raíz del COVID-19. La prioridad que ha tenido el Gobierno al regular estas medidas de regulación de empleo temporal ha sido intentar mantener el empleo en el país y, por tanto, ha priorizado estos expedientes de regulación de empleo temporal, que son temporales, como dice su propio nombre, y que están vinculadas a causas que son coyunturales. Tanto el ERTE por fuerza mayor como el ERTE por otras causas puede establecer dos medidas distintas. Una puede ser la suspensión del contrato de trabajo y otra puede ser la reducción de la jornada de trabajo de los trabajadores. Esa reducción de los contratos podrá establecerse entre un 10 y un 70% de la jornada que tenía el trabajador. El trabajador, cuando la empresa le comunica que va a iniciar un procedimiento de regulación de empleo temporal, en principio no tiene ni puede hacer nada. Tendrá que esperar a que le comunique la empresa si ese expediente de regulación de empleo ha sido aprobado y, después, cuando se le reconozca la prestación de desempleo que le pueda corresponder durante el periodo de suspensión. El trabajador, durante el tiempo de regulación de empleo temporal por suspensión de su contrato de trabajo, va a cobrar el 70% de la base reguladora de la prestación por desempleo, que se conforma con las bases de cotización de los 180 días anteriores al inicio del ERTE. Eso es en los casos de suspensión, porque en los casos de reducción también se reduce y se mantiene ese 70% de la base reguladora. Por tanto, un trabajador que tenga una reducción de jornada al 50%, continuará percibiendo el 50% del salario que le abona el empresario porque sigue trabajando la mitad de la jornada y el SEPE le abonará el 70% de la base reguladora, con lo que al final acabará percibiendo el 85% de su retribución. Es verdad que las prestaciones por desempleo tienen establecidos unos topes, un tope mínimo y un tope máximo. Por tanto, con independencia de las cotizaciones del trabajador, el mínimo que percibiría estaría en torno a los 500 euros y el máximo que percibiría estaría en torno a los 1.400 euros. Esto va a depender de su base de cotización y de los máximos que tiene establecido el servicio público de empleo para el pago de las prestaciones por desempleo y también de las cargas familiares que tiene el trabajador. A partir de dos hijos, estaría en la situación en la que percibiría la prestación máxima en función de su base de cotización. Hasta ahora, la regulación que tenían los expedientes de regulación de empleo, el tiempo que permanecía el trabajador en situación de regulación de empleo, sí se consumía su desempleo. Lo que quería decir es que, en el caso de que, después de agotarse la situación de regulación de empleo temporal, el trabajador resultara afectado por una medida de despido, su prestación de desempleo se habría reducido. Una de las medidas que ha adoptado el Gobierno en esta nueva regulación de los expedientes de regulación de empleo ha sido establecer que no se van a consumir esas reservas de desempleo mientras el trabajador esté en situación de regulación de empleo temporal por esta causa. El expediente de regulación de empleo podrá afectar a trabajadores que se encuentren en el momento de iniciarse la regulación de empleo con contratos suspendidos. Ya puede ser porque se encuentran en situación de incapacidad temporal, ya puede ser porque se encontrarán en una situación de excedencia. En el caso de la incapacidad temporal, estarán incluidos en el expediente de regulación de empleo, pero permanecerán cobrando su prestación de incapacidad temporal y, en el momento que se agote la incapacidad temporal, iniciarán el cobro de la prestación por desempleo. Gracias por ver el video.